Y estamos de vuelta con muchísimo más de Ike de nuevo trayendo una excelente programación Deben conectarse ya por las redes sociales arroba Ike de nuevo y arroba canal que hizo ahí Para leer sus comentarios aquí en vivo Así es, ya por ahí están llenando algunos comentarios, ya los vamos a revisar y por supuesto a leer Para que ustedes sepan que tenemos una conexión especial Ya Marisol Rodríguez está lista para presentar esa información que trae siempre Rafael Miel Que nos enseña a soltar la inflación Se vio por cierto bastantes mensajes agradeciendo a Rafael Miel por esos tipsitos Pues para mejorar y para manejar el dinero como debe ser Vamos a ver que nos trae para hoy, principio de semana Buenos consejos, adelante Rafael Tenemos un pequeño problemita técnico, este tipo de cosas ocurre cuando nos encontramos totalmente en vivo para todos ustedes Pero mientras solucionamos vamos a darle pase a Gleimaria o Selegorio Para que nos digan cuáles son las redes sociales que tenemos que seguir Y nos digan que tienen preparado usted para la semana de... para esta semana el curso, señor ¡Para!